Los jueces de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís rechazaron la apelación de Marlon Martínez. Claudia Rodríguez nos cuenta en directo que el Ministerio Público anunció que pedirá 50 años de prisión contra Marlon y Merlin Martínez, acusados del asesinato de Emily Peguero. Adelante. Saludos, buenas tardes, Ana Rosina, muchísimas gracias. Y en efecto, los jueces de la Corte de Apelación de aquí, de la Jurisdicción de San Francisco de Macorís, rechazaron el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Marlon Martínez, implicado en el asesinato de la adolescente Emily Peguero. Esto se produce a pesar de que el abogado de Marlon Martínez señaló que el proceso debe de ser anulado porque este tribunal no tiene competencia para conocer el mismo, debido a que la medida de coerción a Marlon Martínez se le fue conocida en la jurisdicción de Salcedo. Las cosas deben hacerse como dice la ley. El hecho es que la ley establece un régimen, un régimen para conocer las audiencias, para conocer los procesos. No se puede violar ese régimen. Si las personas violan el régimen, sea el querellante, sea el titular de ese proceso, que es el Ministerio Público el que lleva la causa, tiene una sanción, ¿cuál es la sanción? La nulidad de las actuaciones. Acogió el pedimento del Ministerio Público y el recurso fue desestimado con relación a las pretensiones de la parte apelante. A la salida del tribunal, el fiscal de esta jurisdicción señaló que solicitará 50 años de prisión contra Marlon y Marlon Martínez. Eso abre ya la puerta y podemos anunciarlo de manera pública. El Ministerio Público en este proceso estará solicitando 50 años de prisión. 30 para el imputado directo Marlon Martínez y 20 para la co-imputada Marlon Altagracia Martínez. Preguntados sobre qué van a pedir contra Simón Bolívar Ureña, el boli, uno de los imputados en el caso. Dijo que por el momento, tanto Marlon como Marlon son los principales acusados. El Ministerio Público asegura que existen fuertes evidencias que involucran a estas personas en el asesinato de la adolescente de 16 años de edad y con 5 meses de gestación, cuyo caso consternó a toda la sociedad. Por el momento son los detalles que te tengo desde la Fiscalía de San Francisco de Macorís. Ahora vuelvo contigo al estudio.